Justo a tiempo Colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida comentó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que cría al niño? Respondió la hija del faraón, anda. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, llévate al niño y críamelo. Y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo, lo he sacado del agua. Pasaron los años, Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas y vio como un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a dos hebreos riñendo y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó, ¿quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó pensando, la cosa se ha sabido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte, pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madian. Palabra de Dios. El único tonto que cree que nadie lo está viendo es uno. Moisés creyó que nadie se había enterado. Pero es la misma tontería que produce el pecado en el corazón humano, que obnubila, enseguece, oscurece, opaca. ¿Qué cosa tan difícil de manejo? Cuando uno la está embarrando, cree que nadie se está enterando. Y el único que cree eso es uno mismo, porque todo el mundo lo está sabiendo. Luego Jesús dirá en el Evangelio, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Salmo 68 Me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos y proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. El Señor escucha a los pobres, no desprecia a los cautivos. Desde antes de nacer Dios ya tiene un plan con cada uno de nosotros. Igual nosotros podemos renunciar a ese plan. Porque tenemos libertad. Y Él nos hizo libres. Pero hay un plan. Y nos cuida. Nos cuida pensando en ese plan. Que por supuesto siempre es un plan de amor y de libertad. Nos cuida. Somos libres. Pero hay plan. Vamos al evangelio de Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros porque no se habían convertido. Hay de ti Corozain. Hay de ti Bethsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido. Cubiertas de sallal y ceniza. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú Cafarnaún. ¿Piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Las oportunidades. Las oportunidades están ahí. Jesús es la gran oportunidad para Corozain y Bethsaida. Y no aprovecharon esa oportunidad. Jesús es la gran oportunidad para Cafarnaún. Y no aprovecharon esa oportunidad. Cuando uno está muy enceguecido, no aprovecha las oportunidades. Es más, no cree que lo que le está pasando es una oportunidad. Y es capaz de tirarse en la bendición de Dios. Uno puede tirarse en la bendición de Dios. Así como también puede menguar la unción que el Señor le ha dado. Tenemos que ser muy juiciosos. Muy juiciosos. Y todos nos equivocamos, cometemos errores. Pero tenemos que ir madurando. Y tenemos que ser muy juiciosos para no estropear la oportunidad que Dios nos está dando. Bendiciones en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.